Y la lea atentamente, pues le va a crear el poder ir y poder comprobar toda aquella literatura que está puesta y ver en in situ las fotografías tan maravillosas con las que está editada esta guía. Siempre es un... Sepulveda es un sitio de acogida para todo el visitante y evidentemente, pues cada vez estamos más orgullosos de todo nuestro patrimonio en poder enseñarlo y poder demostrar cómo somos la gente de Sepulveda. Únicamente manifestar mi agradecimiento a esta iniciativa por parte de la Diputación que, como bien ha dicho, ya hubo una específica para Cuellar y ahora en esta ocasión en pueblos de España aparecen todos los municipios del Partido Judicial, esos 40 municipios aparte de los barrios y entidades locales pertenecientes a Cuellar. Bueno, yo creo que llega un momento bastante oportuno cara a la celebración de las edades del hombre como se tiene previsto, o sea, en el mes de abril. Y bueno, visitantes en los que pueda caer en sus manos esta guía verán el atractivo patrimonial, cultural y turístico que tienen todos estos municipios. Pero siempre hay, pues, algún contratiempo, ¿no?, como es lógico, sobre todo principalmente centrándonos en lo que es el tema de las obras, ¿no? Estamos actuando, sobre todo en la calle El Palacio, con cuatro fases diferenciadas, porque es una actuación muy amplia y muy costosa, donde, bueno, han aparecido en la tercera o cuarta fase unos yacimientos arqueológicos, bueno, que hay que tratarles, ¿no?, como tal. Ha habido que informar de ellos, unas excavaciones, algunas parece ser que son de la edad de hierro. Y, bueno, se ha dejado patente toda la información que ahora los arqueólogos están llevando a cabo con todos los hallazgos allí. Son muchas las obras que tenemos iniciadas y, principalmente, dos que tenemos que iniciar. Se adjudicaron, precisamente, Piernes, creo que fue. Son obras por importe inferior a 50.000 euros antes de IVA, una de ellas financiada por la Diputación, como es la obra de Judería, que va desde la plaza de San Martín hasta la calle de San Esteban, justamente a las espaldas de la iglesia de San Esteban, y será una zona bastante transitada, ¿no?, porque, como sabemos, San Esteban es una de las sedes donde tenemos los sepulcros y donde aparecieron las gulas de Isabel de Zuazo. Tenemos otra, que es la Necrópolis, en la iglesia de San Martín, que va a ser el centro de recepción. También nos surge mucho acometer esta obra. Es una obra que también tiene un importe de en torno a los 55.000 euros. Nos ha permitido la adjudicación directa, después de varios presupuestos de distintas empresas interesadas en ella. Y vamos a ver si podemos iniciarla ya en próximas fechas para, principalmente, dejar la parte de urbanización terminada para que allí podamos instalar el centro de recepción. ¡Gracias!